Hoy, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cada vez son más los ciudadanos los que se animan a disfrutar del arte funerario, que se encuentra ubicado dentro de los cementerios españoles con auténticas obras de arte escultóricas y arquitectónicas, un arte que está en auge desde hace aproximadamente 10 años. En España parece que hemos ido rompiendo un poquito el tabú sobre la muerte, nos está costando todavía mucho, pero igual que cuando salimos al extranjero y que vamos a visitar cementerios fuera, aquí empezamos poquito a poco a darnos cuenta que esto también es parte de nuestra cultura. Porque los expertos aseguran que los cementerios son auténticos museos al aire libre, donde se pueden hacer rutas para descubrir las tumbas de personajes ilustres. Lo tenemos a grandes literatos, como Benito Pérez Galdós, Carmen de Burgos también, por ejemplo, o Concha Espina, que lo tenemos también en el cementerio religioso. Premios Nobeles, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, o Vicente Alexandre, que también lo tenemos, y grandes escritoras como Almudena Grandes, que es una de las últimas enterradas en el cementerio civil. Y a quien le guste el estilo neorománico, neoegipcio, clasicista, tienen una cita con el cementerio de Portugalete, en Vizcaya. Yo creo que es uno de los cementerios más notables de toda la cornisa cantábrica, por no decir también incluso del Estado. ¿Por qué digo esto? Pues es bastante sencillo. Portugalete ha sido tradicionalmente, y sobre todo en el último tercio del siglo XIX, una estación balnearia, una zona de asentamiento estival para la burguesía vizcaína, bilbaína y también del resto de España. Y por tanto, pues aquí hay enterrados muchos próferes, lógicamente en tumbas y en inhumaciones que tienen gran relevancia. Incluso hay cementerios como el de Teba, en Málaga, que se sitúa a los pies del castillo de la estrella y alberga antiguas fosas comunes y lápidas del siglo XIX, candidato por su belleza a ser el mejor cementerio de España.